Hola, buenos días, los saluda Edgar González nuevamente trayéndoles aquí una pequeña aportación de esta hermosa fotografía, que es cortesía de Ramón Lozano Ramón Lozano nos facilitó algunas fotografías originales y nos las dio para compartirlas, entonces quiero compartirles esta hermosa fotografía, que muy probablemente sean los 50, sean los 50 les voy a decir un detalle muy importante en esta fotografía aquí está el monumento a Don Benito Juárez esta foto es de oriente a poniente perdón, aquí está la estación de ferrocarril ya hice unos videos, hice dos videos anteriores donde aparece la estación de ferrocarril pero algo que me llama la atención es que esta es la Constitución e Insurgentes y aquí termina la Insurgentes donde sería la esquina de Ramón Corona ahí, aquí están las instalaciones del ferrocarril del noroeste ferrocarril del noroeste, perdón, noroeste aquí es la Ramón Corona Vicente Guerrero aún está aquí la Escuela de Enseñanzas Especiales pero lo más importante de esta foto bueno, todo es importante porque es tan hermosa esta fotografía pero aquí todavía no estaba la Insurgentes llegaba hasta donde hoy conocemos es el puente que está ahí llegando convirtiéndose en la Ramón Corona pero aquí se termina, aquí se termina la Insurgentes y si pueden ver acompáñenme aquí están las Insurgentes ahí están las Insurgentes y no existían las Insurgentes hasta la pila de la Chaveña aquí es la pila de la Chaveña esta es la pila de la Chaveña ahí aquí está la Escuela Revolución ya les mostré un video también de la Escuela Revolución que está en la Joaquín Terrazas y Rafael Velarde Rafael Velarde corre de norte a sur o de sur a norte ese es el Centro Escolar Revolución entonces quedamos que la Insurgentes todavía no está planeada la avenida Insurgentes y ese paso a desnivel fue construido, fue inaugurado un 17 de septiembre de 1965 en lo que he leído el ferrocarril donó como un millón 250 mil pesos para terminar la obra y pues ayudó mucho ayudó mucho ese paso a desnivel por el ferrocarril entonces les sigo mostrando la foto aquí está el Cine Coliseo está la Escuela Jesús Urueta Urueta aquí está el Cine Alameda o probablemente sea el Cine Cumbre todavía y aquí está el estudio de la XCJ y aquí está el monumento probablemente por estos despejados que se ve aquí en la esquina estaban las fuentes las fuentes tenía cuatro fuentes esta es la Vicente Guerrero ya les mostré la Escuela de Enseñanzas Especiales ¿qué más les voy a mostrar? el edificio Carlos Villarreal el edificio Continental el Banco Nacional de México aquí en La Lerdo y 16 tenemos el Mercado Juárez tenemos el Cine Victoria ¿qué más? ¿qué más les puedo mostrar? acá por la zona centro tenemos la la Catedral la Catedral la Catedral fue como de los 47, 48 la Plaza de Armas aquí todavía está el Cine Alcázar el Cine Plaza está el Mercado Presidente Carranza que estaba en la Mariscal y 16 de septiembre en frente de la Presidencia Municipal Vieja aquí está el Mercado Guactemoc esta es la Vicente Guerrero la Mariscal la Noche Triste la Avenida Juárez aquí está Esla Ugarte aquí todavía está el Cine Edén acá está la Fiesta en esta esquina aquí está la Plaza de Toros Alberto Valderas ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? el Cine Variedades a un costado del edificio Carlos Villarreal está el Hotel Río Bravo el edificio Martino Ferrocarril y 16 está el edificio Tomás Fernández su centro joyero está la Aduana Fronteriza en todo su apogeo y ¿qué más? ¿qué más? el Cine Victoria ya les dije está la Constitución y 16 aquí está el Club 16 está el Cine Victoria el Bajari entonces ya les mostré la Plaza de Toros Estacionamiento Plaza acá está la Avenida Juárez bueno espero y les haya gustado esta pequeña descripción de esta hermosa fotografía que son algunas de las que vamos a mostrarles ahí en nuestra reunión en nuestra reunión del próximo sábado no se lo pierda próximo sábado 23 de febrero la chopería a 5 de la tarde ahí los esperamos ahí los esperamos en la chopería sábado 23 de febrero a las 5 de la tarde ahí los esperamos y estas fotos son las que vamos a mostrar ahí muchas gracias que tengan un excelente día las 2 de la tarde las 3 de la tarde las 3 de la tarde